Hola compañeros y compañeras de Booktube, seguidores y seguidoras, bienvenidos una vez más a Libros en el Fin del Mundo. Yo soy José y como saben están en el canal más austral de todo YouTube, desde Ushuaia, Puerta de la Antártida, a mil kilómetros de la misma. ¿Cómo están? Yo estoy encantado de poder encontrarme una vez más con todos ustedes. Y en el día de hoy les ofrezco la segunda entrega del ciclo Narradoras Argentinas, un ciclo dedicado completamente a la colección Narradoras Argentinas del sello editorial Eduvín, que en esta colección recupera obras perdidas, obras olvidadas de escritoras argentinas, mayoritariamente de la década del 30 a la década del 60 en la historia de la literatura argentina, la literatura de mi país. Y en el día de hoy voy a hablar del segundo libro que yo leí de esta colección, que tengo completa y que me gusta compartir con ustedes. Ya en una primera entrega había hablado de gente conmigo, de Siria Poletti, que en la cajita de descripción de este video van a poder encontrar todos los datos para poder adquirir todos los libros de esta colección, estén dentro o fuera de la Argentina. Y también van a poder ver esta playlist que se va armando con cada una de las entregas. Gente conmigo fue la primera reseña, la primera lectura de esta colección. Y hoy le toca el turno a la querida María Luisa Carnelli y su novela Quiero Trabajo. De esta novelita les voy a hablar en el día de hoy. Sepan que esta colección está curada por escritoras y académicas muy importantes de nuestro país, la cual resalta por su nombre, carrera y trayectoria, la querida María Teresa Andrueta. Como les dije, es una colección que se dedica a reivindicar, a visibilizar, por supuesto, la escritura femenina y feminista, ¿por qué no? En un contexto, en una época donde era muy difícil a las mujeres escribir. Y son realmente, más que novelas, cuentos y ensayos, son tesoros. La verdad que los invito a todos y a todas y a todes, por supuesto, a encontrarse ya con la colección completa o con algunos títulos, por favor investiguen, porque realmente es una colección que vale la pena transitar. Es una colección con la que vale la pena transitar, enfrentarse, amigarse, dialogar, porque realmente las recuperaciones que tiene este catálogo son hermosas, hermosas. Y lo primero que uno siente cuando empieza a leer libros de esta colección es, no puedo creer que en el 30, en el 40, en el 50, en el 60, se hayan escrito novelas de esta calidad o que denuncian ya, ¿no? El machismo tan duro que había en esta época, ¿no? Sí, señores, señoras. Había mujeres, había mujeres en lucha, había mujeres que denunciaban. El feminismo, por supuesto, no es de ahora, la voz alzada no es de ahora y eso es maravilloso para ser una línea histórica y, por supuesto, la literatura siempre estuvo ahí, lo estará acompañando las luchas que siempre importan. Y, por supuesto, la palabra escrita como elemento y arma de revolución siempre es un espejo que va a alimentar a las generaciones posteriores, no solamente van a ser un reflejo de época. Porque hoy, cuando lo leemos, al calor de las luchas de nuestra época, nos transmite realmente un impulso casi como si nos cargaran combustible. Así que, en esta novela, que se llama Quiero Trabajo, que fue publicada, para, escuchen bien, en el año 1933, vamos a encontrar todas las cualidades que tiene esta colección que yo acabo de mencionar. María Luisa Carnelli era una mujer en su época, una mujer de su época, que buscaba ganarse la vida con la palabra, cosa muy difícil para la mujer en esa época en Argentina, y trató de dedicarse al periodismo con muy poco éxito, no por falta de talento, sino que no era un oficio para la mujer. Por supuesto, se escondió también bajo un seudónimo masculino para tratar de sobrevivir laboralmente bajo la escritura, y, miren qué curioso, su mayor sustento era la escritura de tangos. Ella se dedicaba a escribir letras de tangos, la mayoría con su nombre, pero también hubo un gran, gran, gran corpus de líricas de tango con seudónimo masculino. Esta novela ella la escribió en 1933, fue su única novela, que fue publicada por la editorial Tor, y contuvo un prólogo del escritor boliviano Tristán Maróf, un prólogo que cuando ustedes lo leen, es un prólogo con mucha ideología de izquierda, casi, diría, rozando el comunismo y las ideas obreras. Lo interesante también es que, luego de publicar esta novela, entre 1933 y 1937, la autora se muda a España para ayudar a la República Española. Escribió en varios medios y acompañó la lucha roja en España durante mucho tiempo. Luego se vuelve a vivir a Buenos Aires y muere el 4 de mayo de 1987. Quiero trabajo es una novela que cuando uno la lee, por supuesto, se da cuenta por qué merece su recuperación en este catálogo. Es una novela que recorre los tópicos de la explotación de los seres humanos bajo el capitalismo más cruel. Sobre todo, esa clase media-baja que se cree burguesa y no lo es. Pero además, esos abusos de poder, esas humillaciones, esa serpiente que se mueve la cola, que parece que en este sistema realmente no tenemos salida. Lo que tiene de interesante es que, por supuesto, todo está narrado desde un personaje femenino. Y se plantea ya en 1933 algo que hoy en los debates feministas es algo por lo cual se debate y algo que desde el feminismo nosotros tratamos, nosotros y nosotras y nosotres, tratamos de siempre dejar en claro. La mujer tiene una desigualdad histórica, social y económica, que por supuesto es desigual a los privilegios del hombre. Pero en esta novela, en 1933, María Luisa Carneli lo describe con lujos y detalles, con pelos y señales. Es increíble como al personaje femenino que acompañamos vemos como el engranaje social, capitalista y machista la aplasta sin concesiones. Y vemos todo lo que ella tiene que hacer para sobrevivir, todas las humillaciones que tiene que pasar, que si uno la compara con las de un hombre no son para nada iguales. Es maravilloso también como a medida que la novela avanza, esta voz feminista también empieza a encontrar un eco colectivo, porque su búsqueda de supervivencia, a pesar de tener estas especificidades de género, también termina siendo la búsqueda de todos los desahuciados y oprimidos por este capitalismo salvaje. Entonces, ella desaparece en la masa y se vuelve la masa. Por supuesto, con este efecto de llamar, como un llamado de atención a todos, escrita en 1933, a todos, a una lucha colectiva. No por nada me parece que ella abrazaba la lucha republicana y no por nada sorprende que haya ido con sus huesos y sus ideales a apoyar a la república. La novela es realmente maravillosa. Se nota que tiene oficio periodístico a la hora de escribir, porque la novela tiene capítulos cortos, ¿sí? Con saltos temporales, bastante drásticos, donde realmente en el libro son estampas, ¿no? Son estampas de esta mujer en diferentes estadios de su vida, pero con un mismo mal que siempre la va a oprimir y la va a llevar a luchar contra un sistema que la oga. La verdad, la novela me gustó muchísimo. también es completamente diferente a la primera entrega de la colección que yo leí, pero comparten como toda como toda esta colección que tiene la lucha feminista las ganas de mediante la literatura de mostrar que las mujeres tienen mucho más que decir que los hombres y esto pasa desde el principio del siglo XX no solamente desde ahora y que se la juega mucho más. Así que si ustedes, hombres, mujeres, binarios también o binarias, sienten que necesitan leer literatura interpeladora, literatura revolucionaria, no crean que todo lo van a encontrar en novelas de fines del siglo XX o de principios del siglo XXI. Hay mucho de principios del siglo XX que tiene el mismo fervor, el mismo grito salvaje y la misma foglia. La verdad que esta colección cada vez me sorprende más y espero como estoy haciendo en cada lectura que estoy haciendo poderle traer y demostrar la buena calidad y las sorpresas que tiene esta colección de Dubín para todos ustedes. Así que gracias por acompañarme, espero que se sumen a este ciclo de narradoras argentinas porque realmente demuestra que hay muchos secretos en la literatura argentina escondidos y me encanta que estas hechiceras de la literatura argentina todavía su milagro tenga mucho para decirnos a nosotros. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo día. Gracias.